este es mi diseño original de acuerdo y en esta ocasión vamos a trabajar del centro hacia afuera te voy a presentar en esta ocasión la técnica de planchado que es la técnica de planchado la técnica de planchado es un volumen digamos en plano que se le da que se da en el aluminio por el lado del derecho con mi esfera sobre mi gamosa voy a comenzar a marcar el marco de mi ventana de una de mis ventanas de acuerdo por el lado del revés sobre la superficie dura primero voy a bajar con mi esfumino las líneas que he marcado y con ayuda de mi perfilador voy a delinear la parte interna de la línea como si le estuviera dando medio perfil al trabajo te recuerdo que el uso del perfilador sólo es la puntita la que estás recargando para definir y ahora lo que voy a hacer es bajar bien el aluminio que está dentro de las dos líneas que ya he definido por el lado del derecho sobre mi superficie dura voy a bajar el aluminio que está fuera de las líneas que he marcado con pata de cabra voy a definir mejor por el lado del revés voy a pasar lo que es mi pata de cabra como si estuviera definiendo lo que estoy haciendo es bajar bien mi aluminio para que quede bien mi técnica del planchado es así como queda la técnica del planchado es un borde que tiene el aluminio bueno perdón es un volumen en plano que tiene el aluminio voy a seguir con mi otra ventana por el lado del derecho marcamos sobre gamusa la parte de la ventana recuerda unir bien lo que son las líneas que tiene un punto de partida y un punto de llegada por el lado del revés sobre superficie dura primero bajo el aluminio con mi perfilador defino defino la cara interna de mi línea que he marcado con mi carne Bajo bien mi aluminio. Aquí me he vuelto. Por el lado del derecho, sobre la superficie dura, paso primero mi espumino y posteriormente la pata de cabra. Por el revés, sobre superficie dura, paso nuevamente la pata de cabra por la línea del planchado. Y es así como queda, miren. Espero que se vea mejor ahí. ¿De acuerdo? Ahora voy a terminar de marcar lo que es la ventana. Perdón, el marco de la ventana. Creo que voy a bajar un poco la cámara para que lo veas mejor. Nuevamente, por el lado del derecho, sobre la musa. Marco. Voy a bajar un poco. Mis líneas a planchar, por decirlo así. Por el lado del revés, voy a definir en superficie dura con ayuda de mi perfilador. Recuerda que tenemos que respetar los espacios del diseño. Por el lado del derecho, primero bajo. Defino. Y en esta unión que no entra, bueno, utilizo mi punta cincel. Por el lado del revés, paso mi pata de cabra. De acuerdo. Y esa es la técnica del planchado. Ahora, lo mismo voy a hacer con esta parte de aquí de mi ventana. Pero aquí como las líneas están muy juntas, voy a trabajar primero una y luego la otra. Esto lo hago para tener una mejor definición y evitar que mi aluminio se me abombe. Por el lado del derecho, primero bajo. Y después voy a definir con mi pata de cabra. Marco lo que es la línea de abajo. Y la pequeña línea de los costados. Por el revés, defino. Primero bajo con el espumino. Y después defino con mi perfilador. Quizás pueda entrar bien mi esfumino, entonces no hay problema. Y en caso de que no hubiera podido entrar, bueno, pues puedo utilizar mi punta cincel para definir esas pequeñas áreas que tengo. En mi técnica de planchado. Voy a seguir trabajando lo que es la banca en la técnica de planchado también. Pero solamente lo que es el asiento. De acuerdo. Y nuevamente son líneas muy juntas. Entonces voy a hacer una por una. Voy a hacer una paraих mera niemand. ¡Uh, ya uwu! Te amo! Eres! Gracias por ver el video. Como es muy delgado el espacio, entonces voy a ocupar mi punta de teflón para definir mi área. Por el derecho solamente voy a bajar bien. Aquí entre línea y línea es muy chiquito el espacio. No entra mi esfumino, entonces me ayudo con mi punta de teflón para bajar el aluminio que hay entre línea y línea. Y ya está. Me he pasado un poco y bueno, no importa, solamente delineo con mi pata de cava. Te das cuenta cómo sí se hace una pequeña bolsa cuando estamos marcando líneas muy juntas. Es por eso que te digo que primero una línea y luego la otra, para que tú no batalles al hacer esta. Voy a marcar lo que son los postes de lo que son las patas de la banca. Como son piezas, partes muy pequeñitas, bueno, las voy a hacer directamente con el perfilador. Por el lado del derecho voy a marcar. Voy a marcar la primera línea del respaldo de mi banca. Y la voy a trabajar con técnica de medio perfil. Y la voy a hacer... Por mi derecho voy a bajar bien. Por mi derecho voy a bajar bien. Por mi derecho voy a bajar bien. Pero yo he decidido darle un ligero cambio para que se distinga lo que es el respaldo y el asiento D. Olvidaba definir estas líneas de las patas de nuestra banca. También lo voy a hacer en técnica de planchado. ¡Gracias! Para definir mejor me ayudo de mi punta de tefón. Puesto que es muy delgada el área y mira, el esfumino no entra. Aquí donde me la lleve, solamente volteo mi aluminio y lo vuelvo a planchar. Ahora voy a hacer técnica de medio perfil en lo que son mis macetas y esta parte de la ventana. ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de realizar el follaje de la parte de arriba, voy a realizar lo que es el tronco del árbol. Por el lado del derecho, sobre la gamusa, voy a empezar a marcar lo que es la línea del tronco del árbol. Por el derecho, sobre mi superficie dura, solo voy a definirlo para poder realizar todo el follaje que requiere mi diseño. Ya te he mostrado cómo realizar el follaje en nuestro primer cuadro. Y aquí te lo muestro nuevamente. Son pequeños jalones que yo doy en el aluminio por el lado del revés sobre mi esfera. No llevan, digamos, ninguna dirección. Puedes irlos inclinando un poco. Si es como te acomodas tú, no hay problema. Este no lleva alguna otra rama y eso nos permite que vayan sin realmente ninguna dirección el follaje. Si te das cuenta, no estoy tocando el borde, por supuesto que aquí lleva otro perfilado que ahorita vamos a hacer. Para lo que son nuestras tejas, vamos a utilizar una punta chata de teflón. Y lo vamos a marcar de la siguiente manera. Sobre el lado del revés con mi gamusa, voy a poner mi punta chata a 90 grados. Y voy a empezar a marcar lo que son las onditas de mis tejas. Por el lado del derecho, solo las voy a definir. Por arriba y por abajo, es decir, como si estuviera perfilando por ambos lados. Para que nos quede gruesa. Ahora, las líneas que la dividen. Voy a marcar primero la línea que va a llevar aquí mi perfil. Recuerda que tu punta debe de estar a 90 grados para que la línea al marcar quede en un solo grosor. Y no tengas problemas de que te quedo más delgada en un lado y en otro no. Comienzo primero por la parte de adentro y después perfilo por fuera. Ahora sí, voy a marcar lo que son mis tejas con mi esfera. Donde yo hice la unión de la ondita, por decirlo así, es donde marco la línea. Por el lado del revés, lo que voy a hacer es pasar mi perfilador por la línea por ambos lados. Es decir, la estoy perfilando. Y nos queda algo así, ¿de acuerdo? Voy a terminar de dar bien lo que es el follaje en esta parte de aquí. Porque ya tengo mi perfil, entonces sí ya puedo ver qué tanto me falta. Y como es un árbol, quiero que quede bien tupido. No es el mismo follaje que hemos metido o realizado, perdón, en lo que son nuestras macetas de abajo. Para mi tronco, que está aquí, lo voy a marcar por el lado del derecho sobre mi gamosa y por el lado del revés. Primero lo voy a definir y después le voy a realizar lo que son las vetas de la madera. Son pequeños gusanitos y en la ondita, en la pancita, yo cierro, por decirlo así. Y miren, así ya nos queda. Ahora, para la parte de arriba, aquí lleva una ligera, una pequeña maceta, perdón. Entonces, la marco por el derecho sobre mi gamosa y por el revés le voy a dar medio perfil. Defino primero y bajo bien para marcar lo que es la parte de arriba de mi tronco. Y lo que yo voy a hacer es que por el lado del derecho sobre mi gamosa, voy a marcar esas ondas que traen los troncos. ¿De acuerdo? Y por el revés solamente voy a dar medio perfil. Bajo y es así como me queda mi tronco. Ahora voy a hacer el pequeño follaje que trae esta maceta. Entonces, es como un pequeño árbol, un bonsai, ¿no? Que le llaman. Entonces voy a dar pequeños jalones, intentando copiar la figura del arbolito. Y por el lado del derecho solamente voy a definirlo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más me falta? Ah, ok. Voy a realizar los perfiles de mi cuadro. Para poder pasar a la siguiente textura. Para poder pasar a tu carrera de mi cuadro. Gracias. Recuerda que la línea del perfil es una línea no muy gruesa, pero tampoco una no muy delgada. Y voy a bajar lo que es mi aluminio alrededor del trabajo que ya he hecho para evitar bolsas y poder trabajar mejor. Ahora, aquí trae otro pequeño arbusto que yo ya marqué, pero no he definido, entonces lo vamos a hacer. Cuando yo lo hago sobre mi gamusa, yo estoy definiendo, pero a la vez le estoy dando un volumen extra que ya realicé al darle la textura del follaje. Y solo voy a bajar por fuera de, y mira, es así como te queda. Es realzado, por decirlo de alguna manera. Ya no necesitas darle volumen, ni nada por el estilo. Entonces estoy bajando muy bien esta parte de aquí, porque vamos a hacerle esta textura como de tierra o de piedra, arena, no sé cómo llamarle. Entonces, por el lado del derecho, sobre mi gamusa, con tu esfera, lo único que vas a hacer es como picotearlo. Bueno, no picotearlo. Vas a hacer pequeños puntos. Con cuidado de no llevarte parte de tu follaje o de alguno del diseño que ya has trabajado. De acuerdo. Mira, es así como te queda. Ahora lo que voy a hacer es bajar primero todo mi trabajo muy bien por la superficie dura para poder comenzar a dar volumen. Primero con el esfumino y después con la pata de cabra. Mira, aquí definimos por el lado del derecho, sobre nuestra gamusa. Acá arriba no hemos definido. Ay, perdón. Aquí en esta parte de aquí arriba no hemos definido. Y ve cómo se marca una diferencia entre uno y otro. Entonces, mientras todavía no tengas tu trabajo relleno y pegado, puedes todavía modificar algunos detalles del trabajo que tú estés realizando. Por ejemplo, en este caso, pues nuestro follaje que se me pasó definir. Sigo definiendo con mi pata de cabra. Sigo definiendo con mi pata. y no te olvides también de bajar bien el aluminio sobre el perfil que hemos realizado tanto por dentro como por fuera y ahora voy a comenzar a dar un poquito de volumen en lo que son mis tejas mis macetas y esta parte de aquí porque lo demás tiene técnica de planchado entonces voy a voltear mi trabajo sobre mi gamusa voy a comenzar a dar un volumen ligero y 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 ¿Ves cómo ha realzado? Ahora, sobre mi cojín voy a darle otro pequeño, un poco más de volumen a lo que son mis tejas. Para realzarlas un poco más. Y en mis macetas aquí se muestra que una está sobre de la otra. Sí, entonces estas dos van hacia el frente y necesitan un poco más de volumen que la de atrás. Entonces en mi cojín le voy a dar nada más volumen extra a esas dos pequeñas macetas. Y a la maceta que tenemos aquí abajo en el tronco también se lo doy sobre mi cojín. ¿De acuerdo? Por el lado del derecho bajo el área donde he dado volumen. En esta parte aquí no puedo pasar el esfumino porque si lo hago quito la textura que ya diría la madera. Entonces vuelvo a bajar el aluminio de mis onditas. Y ahora lo que sigue es rellenar el trabajo. Una vez que yo ya he pegado mi trabajo y pulido lo que voy a hacer es que alrededor de mi cuadro con mi escobetilla voy a dar la textura. Y ahora voy a dar la textura de cepillado a mi trabajo. Y ahora voy a dar la textura de cepillado a mi cuerpo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Nada más en esta parte de afuera. Puesto que esto... Esto que yo acabo de cepillar es la pared. ¿Sí? Entonces así lo voy a dejar esto de aquí. Ahora en la parte de afuera yo le voy a dar una textura de el punto perdido. Que son igual círculos sin ninguna dirección ni sentido. Ahí está abajo. Con mi mano izquierda no puedo hacer las cosas. Ahora si tú quieres puedes también cepillar esta parte de aquí afuera. Donde yo estoy poniéndole el punto perdido. Yo lo hice para que se distinguiera donde es la ventana y donde es el marco de mi cuadro. Ahora con mi perfilador lo que voy a hacer es darle un pequeño cordoncillo, hacer un pequeño cordoncillo a mi trabajo. Ojo, ¿recuerdas el perfilado que habíamos hecho? Bueno, lo vamos a hacer cordoncillo. Y es presionar y girar. Presionar y girar. Tú decides qué tan largo o qué tan espaciado haces los cortes de tu cordoncillo. ¿De acuerdo? Creo que no se ve. A ver ahí. Es presionar y girar. Ahora me entiendes por qué te dije que no era la textura. No la pegáramos al perfilado. Bueno, era por esto. Para darle un toque diferente a lo que era nuestro perfilado. No la pegáramos al perfilado. Ahí se pegó mucho. Bueno, pues no puedo hacerlo, ¿verdad? Solo es presionar y girar. El perfilador. ¿Ves cómo aún así pegado se llega a arrombar? Mira, es así. Ahora, lo que voy a hacer con mi esfera en mis ventanas va a ser darle una pequeña rayadura, por así decirlo. Inclinada. Y lo mismo de este otro lado. Me la voy a hacer. Lo vamos a cuadricular. Es decir, ya rayé hacia una dirección. Bueno, ahora voy a rayar hacia la otra. Son texturas que tú les puedes dar a tus cuadros. No precisamente esta la puedes utilizar solamente para las ventanas. Tú lo puedes incluir en cualquier otro cuadro. ¿De acuerdo? Sigo con la otra ventana. Y vamos a comenzar a lo que es. Vamos a pintar nuestro follaje. En este caso, para mi árbol. Voy a estar usando verde claro y verde oscuro. Pero como es árbol, yo lo voy a pintar un poco más oscuro. Que de costumbre. Voy a aplicar en este caso más verde oscuro y muy poco verde claro. Cuidando de no pasarme. De mi diseño. Hay que tener cuidado de no poner demasiada pintura. Para que no tengamos escurrimientos. Puesto que no tiene un perfil. Voy a... No voy a pintar en esta ocasión. Lo que es el árbol. Para darle el toque café. ¡Viva! Puesto que no hay ángel contra el espacio de la justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí un poquito menos de verde oscuro y más de verde claro. Voy con mis macetas, el follaje de mis macetas igual. Aquí yo creo que ya voy a meter lo que es el color amarillo y voy a ocupar por ejemplo en una verde oscuro y amarillo. Recuerda no pintar, bueno, que aquí lo pinté. Vamos a pintarlo parejo. Esta es otra manera también de la cual tú puedes ayudarte a pintar. Es decir, puedes pintar todo, todo el follaje y una vez que se seque o antes de que se seque con mucho cuidado, con un hisopo, tú puedes ir quitando el verde de la pintura de las flores. O bien ir pintando más despacio y pintar lo que es este... Dejar el blanco, perdón, las flores, ¿sí? Ahora voy a pintar este otro de acá abajo. Voy a bajar un poquito más la cámara. Y voy a tomar lo que es mi verde claro con mi verde oscuro. Aquí voy a respetar donde puse lo que son mis flores. En esta maceta sí se confunde un poco con mi follaje, puesto que son puntos muy muy ligeritos que los que hicieron en esta maceta. Y en esta otra, bueno, voy a poner un poco más... Bueno, voy a buscar un poco más de lo que es mi verde oscuro, para que se distinga un poco más y el follaje de otra maceta. ¡Gracias! Si Es para jugar un poco con las tonalidades de los verdes y no se vea todo parejo tu trabajo Voy con el follaje de aquí abajo igual voy a ocupar lo que es el verde claro y mi amarillo oscuro en esta ocasión y nuevamente voy a mezclar los colores en el pelaje de mi pincel pues traigo pintura de mis cargas anteriores entonces nada más voy a jalar la pintura del amarillo y el verde para darle esa tonalidad para mi pasto voy a ocupar mi verde oscuro solo mi verde oscuro esa es una una pequeña flor que trae mi diseño entonces la voy a pintar en verde claro con su toque de verde oscuro limpio un poco mi pincel y voy a pintar este arbolito con puro verde claro y me voy acá con esta parte de mi pasto y luego le voy a dar un toque de amarillo con verde claro voy a limpiar mi pincel para poder pintar lo que son mis flores con mi pintura azul voy a pintar lo que son mis florecitas de puntito con cuidado de no llevarme la pintura que tengo en mi follaje de abajo son solo gotitas bueno toquecitos que estoy poniendo en mi aluminio realmente no estoy jalando en mi pintura voy a bajar los toquecitos yo de acuerdo con mi pintura rosa voy a pintar mis otras florecitas y nuevamente con prácticamente una gotita o un toquecito más bien de mi pincel sobre el aluminio de mi pincel sobre el aluminio ahora voy a dejar que se seque bien esta para poderla despintar bueno no despintarla sino más bien limpiar esa parte que va de otro color y mientras tanto con mi betún de judea lo que voy a hacer déjame abrirlo es es danivik mi la marca de betún de judea que estoy utilizando ahorita es voy a darle voy a pintar mi marco de mi puerta perdón de mi ventana y lo que voy a hacer es que con mi dedo lo voy a ir pintando quito el exceso de mi dedo y le voy a dar ese toque cafecito doradito que que comúnmente traen los marcos de la ventana con mucho cuidado de no pasarme de acuerdo porque como ya tiene una textura esta parte de aquí de mi ventana puede que manche con mi betún y a la hora de limpiar quede una mancha fea con mucho cuidadito para no ensuciar nuestro trabajo te repito tú puedes hacerlo con un hisopo yo me he acostumbrado a hacerlo con a limpiarlo con el dedo porque yo siento que con el hisopo me llevo todo el betún el betún cuestion de que te acomodes como te acomodes tú y aquí también con mucho cuidado para no tocar la pintura verde que aún seguro no se ha secado es muy poco el tiempo que lleva puesta no ha secado voy a pintar lo que es la parte de aquí arriba nuevamente voy con mis dedos y queremos disfrutarlos contigo seguimos grabando y no nos dimos cuenta que la cámara se había apagado pero te platicamos lo que hicimos nosotros terminamos de pintar lo que fue nuestro follaje las flores y aquí utilizamos el amarillo claro nuestra pintura amarillo claro con nuestro verde claro ocupamos más amarillo que verde para darle este efecto aquí en el cielo que se refleja aquí utilizamos óleo esta es la marca de óleo que nosotros manejamos ¿de acuerdo? entonces yo lo único que hicimos fue tomar un poco de óleo muy poco quitar el exceso sobre papel y con nuestro pincel de cerras muy suave empezamos a dar movimientos aplicarlo con movimientos circulares en nuestra imagen en nuestra imagen muestra que está un poco más oscuro acá arriba que aquí abajo como una montañita que trae de acuerdo y eso fue lo que hicimos para el cielo por decirlo así con óleo color azul ahora dejamos que se secara el marco de nuestra ventana para poder betunear perdón la expresión para poder pintar lo que son nuestras la parte de nuestra ventana lo que nosotros quisimos hacer fue dejarlo un poquito más claro que el marco ¿no? ¿qué más hicimos? este aquí ocupamos nuevamente un poco de óleo color negro y tomamos solamente un poquito y quitamos bien para poder pintar lo que es esta parte de la tierra igual este fue con movimientos circulares ok con el betún con el betún que quedó sobre el betún que era la cantidad de cual es que también es bueno y es así como queda nuestro cuadro en este caso nosotros lo hemos mandado a entintar tú puedes dejarlo al natural también lo hice muy bonito espero que te haya gustado este proyecto cuídate y nos vemos